¡Suscríbete al canal! e integramos en nuestro diseño historias, sueños, retos y nuevas propuestas para un mejor futuro Guadalajara Disueña el sueño de unos y el diseño de otros unidos para lograr un mejor mundo Guadalajara Disueña es un programa producido por Quiero TV, Canal 10 en exclusiva para gobierno de Guadalajara Quiero TV la televisora más tapatía con contenidos originales exportables para todo el mundo Advertencia este es un programa donde los participantes pasaron por duras pruebas y retos en los próximos minutos transitaremos de la idea al boceto de lo abstracto a lo tangible, de lo básico a lo extraordinario pero sobre todo serás testigo de la génesis de la creación empresarios mexicanos que han dejado huella en el mundo de las industrias del diseño Guadalajara Disueña sean todos ustedes muy, muy bienvenidos a una edición más de Guadalajara Disueña a mí me llena el corazón de orgullo estar en una edición más un viernes más lleno de talento creatividad y muchísimas cosas que vamos a ver de verdad cosas maravillosas Kenia Ramos también para mí es un orgullo estar contigo esta tarde noche gracias Regina bienvenidos a todos a una edición más un episodio más de Guadalajara Disueña en donde queremos conocer al mejor diseñador o diseñadora de nuestra ciudad seguimos con los retos joyeros y en esta ocasión a mí me da mucha emoción que el reto vaya a ser de algo que nos representa de Jalisco de todo nuestro estado en el mundo por supuesto pero bueno es la industria joyera en esta ocasión la que pues va a retar a los diseñadores a los disueñadores pero también vayamos a conocer un poco de lo que va este programa sin antes agradecer exactamente al presidente del municipio de Guadalajara licenciado Pablo Lemus que sin él de verdad esto no hubiera sido posible su apoyo su entrega siempre lo digo pero es verdad el apoyo que tiene con los jóvenes y sobre todo con el talento de Guadalajara con el talento de Jalisco es maravilloso muchísimas gracias Pablo Lemus muchísimas gracias de verdad un fuerte aplauso para nuestro presidente municipal de Guadalajara pero bueno es momento de conocer a cada uno de los expertos de estas cuatro industrias tan importantes en Jalisco presentamos a cuatro de los mejores empresarios jaliscienses ellos están en busca de las propuestas de diseño más originales sustentables y escalables de Guadalajara representantes de cuatro de los sectores más importantes de las industrias creativas de Jalisco Elizabeth Salín Zúñiga diseñadora y CEO de Salín Carlos Luis Velasco fundador y director creativo de Chloe Federico Díaz González director de Broqueles Quica y expresidente de la Cámara Joyera Diego Gamboa conocido por su gran desempeño como director creativo de Liz Muebles expertos que estarán acompañando a nuestros soñadores para hacer posible sus sueños ahí están por supuesto estas industrias tan importantes aquí en Guadalajara nuestros coaches también por supuesto y ahora Regina es momento de escuchar a Alfredo Aceves el coordinador de desarrollo económico de Guadalajara lo que tiene por decirnos en este episodio de Guadalajara Lizueña estoy seguro que en algún momento de tu vida has quedado totalmente enamorado de una joya los procesos artesanales la implementación de herramientas tecnológicas y el gran diseño de nuestros artistas hacen que cada vez un mayor número de personas queden enamorados de las hermosas piezas hechas por este sector en el gobierno de Guadalajara tenemos un gran compromiso con la industria joyera desde la fabricación de piezas hasta las piezas exclusivas con materiales de alta gama bien sabemos que una joya dice más que mil palabras pero también una joya lleva más de mil esfuerzos proyectados en una sola pieza y por eso hay que mencionar que en Jalisco se transforman anualmente 100 toneladas entre oro y plata para dicha industria lo que representa una participación del 70% del total de la joyería que se produce en el país y un 95% de estos productos se envían a Estados Unidos a lo largo de este año favoreciendo que las exportaciones joyeras en Jalisco asciendan a casi 400 millones en ese mismo año la ciudad de Guadalajara ha sido históricamente reconocida por las actividades de orfebrería y joyería con más de 100 años de vocación joyera dichas actividades nos han otorgado fama a nivel nacional e internacional pues hoy somos sede de Expo Joya el evento más importante de su tipo en toda América Latina por ello en 2013 Guadalajara fue nombrada Capital Joyera de América Latina distinguiendo la importancia del sector para la economía del municipio y del estado ahí estuvieron las palabras de Alfredo Aceves y es momento de presentar a nuestros maestros expertos Federico Díaz gracias querida Regina estoy muy contento porque este reto habla de algo que de un secreto que muy pocos conocen de Jalisco y sobre todo de Guadalajara y todo su entorno sabemos de la charrería de la joyería del tequila pero que no sabían que tenemos pirámides en Jalisco entonces este reto es guachi véanlo por favor ahora es el turno de dar la bienvenida a este episodio a Diego Gamboa muchísimas gracias por la introducción a todos mis compañeros de verdad que cada programa que va pasando me voy sorprendiendo con las células los proyectos y este tema en particular los guachimontones vamos a ver de qué se trata ahí está ahora es momento de darle la palabra al señor Carlos Ruiz Velasco muchas gracias encantado de participar en Guadalajara disueña un evento lleno de creatividad que da orgullo en Guadalajara para toda la República Mexicana en Guadalajara muchísimas gracias y por último pero no menos importante también le damos la bienvenida en este episodio a la reina de la sustentabilidad Elizabeth Salim genial wow eso fue un gran título hasta me siento siento bonito siento bonito pero no podemos subestimar la capacidad de Fede para hacerme llorar con estos retos y si ahora vamos a tratar todo el tema de los guachimontones estoy lista para elevarme estoy lista para elevarme estoy lista para ver qué es lo que estos change makers tienen el día de hoy para presentar y bueno Kenia y todos en casa es momento de conocer la dinámica de este Guadalajara disueña hola queridos amigos les quiero explicar el siguiente reto se llama guachi a través de esta joya queremos presentar un patrimonio que tenemos en Jalisco que son las pirámides circulares de los guachimontones las únicas en México ya las conoces pues las vas a conocer a través de esta maravillosa joya ahí lo tienen por supuesto lo que va a ser este reto joyero porque comenzaron a hablar Federico te damos la bienvenida de este lado del estudio comenzaron a hablar de los guachimontones y seguramente la gente en casa dijo espérense de qué van a hablar qué van a hacer qué onda qué maravilla Fede pero ya está explicado así es es viernes y el cuerpo lo sabe y ahora van a constatarlo con los guachimontones claro oye una gran pues un gran referente de Guadalajara en todo el mundo los guachimontones y qué mejor que hacerlo con joyería es momento también de que ustedes si es la primera vez que nos ven y si no recuerden quién es Federico Díaz Federico Díaz empresario jalisciense el cual desde hace 24 años dirige Broqueles Kika empresa líder a nivel nacional en la producción y venta de joyería además es expresidente de la cámara joyera hoy en día por experiencia y originalidad Federico forma parte de los expertos retadores de Guadalajara disueña ahí está por supuesto quién es Federico Díaz qué bárbaro es un honor tenerte yo estoy feliz de estar aquí en Guadalajara disueña a ver si se nos pega Kenia así mira oye que te parece si vamos a conocer me vas recordando por favor los criterios de evaluación claro que sí por supuesto para todos ustedes se va pues a evaluar el diseño la creatividad la originalidad la estrategia de marketing y también la viabilidad para que esto pues sea un producto que se pueda vender por supuesto y que sea exitoso todo relacionado a los guachimontones que tenemos en nuestro estado y Regina tenemos también en este episodio también en este episodio para la célula triunfadora 15 mil pesos 15 mil pesos de incentivo 15 mil pesos sí Kenia Ramos y recordando que al final también hay se junta hay un acumulado de 100 mil pesos exactamente 100 mil pesos me parece maravilloso Kenia Ramos ¿te parece Federico Díaz que vayamos a conocer la célula Las Bonitas? vamos a conocer vamos con Las Bonitas este reto está padrísimo imagínate conceptualizar los guachimontones una idea súper loca que hizo Aarón me encantó siento que es la joya más bonita de todos mis compañeros una disculpa compañeros pero nuestra joya es la mejor y la más bonita bueno sigue la joya y la verdad los guachis me fascinan una cultura totalmente diferente a todo lo que hay así que vamos a representarla y espero que les guste este reto me encantó la idea de representar guachi o los guachimontones en una joya me pareció súper interesante y el proceso de conceptualización del equipo estuvo padrísimo Aarón y yo llegamos a la misma conclusión de que sería padre hacerlo como desde una vista aérea y creo que va a quedar súper chido ahí está ya conocimos a las bonitas y es momento de que sepan que tienen dos minutos dos minutos vamos contigo Kenia Ramos así es Aarón estás listo para comenzar a pichar recuerda que tienes dos minutos no adelante por supuesto estamos esperando que Aarón hable tuvo muchísimo tiempo para prepararse sé que va a salir perfecto este reto me toca darlo yo o bueno hablar yo la verdad es que yo soy muy malo hablando yo desde que hice trámites a mi sueña era lo que yo no quería si yo hubiera querido decepcionar un grupo de personas hubiera tenido una cena con mis papás pero bueno Aarón se me está poniendo nervioso pero estar en frente es difícil así que lo entiendo lo apoyo y vamos con todo la joyería es un medio de expresión artística que ha sido utilizada desde tiempos antiguos nosotros los tapatíos hemos realizado piezas de joyería desde hace siglos para demostrar nuestro estilo nuestra cultura o nuestra presencia en alguna cultura mi nombre es Aarón y pertenezco al equipo de las bonitas nosotros aceptamos el reto de joyería en guachimontones para aceptamos el reto de joyería en guachimontones con un compromiso para demostrar el valor cultural también tomando en cuenta aspectos sustentables y económicos bueno el diseño de la pieza nace desde la conceptualización de una vista aérea de los guachimontones todo esto lo representamos con pirámides hechas esferas todo esto está como entrelazado con los caminos que son propios también de los guachimontones como si se estuvieran absorbiendo todo esto es una abstracción también el dije cuenta con una pieza móvil que se conceptualizó porque hay una zona que es de pelota entonces tenemos una pieza interactiva dentro del dije y bueno todo esto lo hicimos creando vacíos dentro de la pieza todo esto nos ayuda porque le da una ligereza porque a pesar de ser una pieza grande y llamativa solo pesa 6.2 gramos bueno nuestro compromiso con la sustentabilidad está desde el momento de la producción nosotros utilizamos plata sin níquel lo cual es sustentable y al mismo tiempo utilizamos un modelo de caucho que puede ser reutilizado hasta mil veces todo esto puede ser triturado para utilizarse en nuevos moldes reciclados y aparte de esto dentro de la producción reutilizaremos la cera sobrante que comúnmente es un residuo muy bueno de gran volumen en la joyería bueno los invitamos a usar la pieza demostrar su estilo tener cultura y usar guachi muy bien se terminó tu tiempo oye muy bien Fede que te pareció me encantó creo que la riqueza cultural que tiene Jalisco que tiene México y ahora expresada en prácticamente una obra de arte como es esta pieza joyería inspirada en los guachimontones cumple cabalmente con el reto que les impusimos a los alumnos que era mostrar nuestras raíces mostrar las pirámides de Jalisco y se cumplió muchas felicidades exactamente Fede y sobre todo que los guachimontones son de las únicas pirámides redondas y si están aquí en Jalisco que dices Kenia Ramos felicidades a la célula las bonitas por este gran diseño chicas algo más que quieran agregar tienen 30 segundos para hacer muchas gracias Kenia la pieza cuesta 196 pesos hacerla en su producción unitaria y el precio al mercado será de mil pesos teniendo una utilidad del 500% además el retorno de la inversión se habrá reflejado a partir de la pieza número 200 en una producción de mil piezas algo más que deseen agregar o es todo lo que quieren decir les quedan 10 segundos nuestro producto se entrega en una lata reutilizada de la industria cosmética y aparte también el fondo es hecho de textiles reutilizados ahí lo tienen por supuesto se terminan los 30 segundos gracias a la célula las bonitas una gran aportación Regina Federico regreso con ustedes ay Fede ay Fede que talento de verdad y vámonos al carrusel de coaches que te parece mi querido Diego que nos tienes que decir Ponte Guachi que gran nombre gran producto el diseño como dijeron en el pitch es una toma aérea que increíble y para invitar a todos los que nos están viendo en la república y fuera de México vengan a visitar los guachimontones que gran pieza célula las bonitas increíble como ustedes en equipo han logrado todo felicidades gran equipo Fede a vender otra vez que te digo compadre Tocayo gran producto gracias por tus aportaciones Diego Gamboa te escuchamos Carlos Ruiz Velasco felicidades células las bonitas muy bonito muy bonito producto sinceramente que diseñazo sinceramente y me encantó esto que dijeron de tapatíos porque aquí es la cuna de la industria joyera así es que felicidades es un diseño espectacular este inspirado en los guachimontones mucho éxito ahí está gracias también por tus aportaciones Carlos te escuchamos Elizabeth Salín me encanta me encanta me encanta pero es que yo no puedo dar mi veredicto si no aprendo su saludo como es las bonitas chica que linda bueno mis comentarios primero me gusta mucho que hayan agregado el upcycling o sea que lo hayan aplicado desde los moldes hasta el empaque eso definitivamente les da un plus porque significa que aplicaron todo lo que se aprendieron en los retos anteriores y lo movieron y esto también me gustó mucho que me lo dijeron o sea agarramos agarramos pues vaya de los materiales que sobraron de retos anteriores y lo aplicaron entonces hay cinco estrellitas de sustentabilidad me encantó la pieza es muy bonita la veo bien y la veo viable comercialmente le den con todo chicos este trabajo fue súper intenso una semana de andar a las carreras porque el vaciado no se pudo hacer al principio la impresión pero al final Mario nos salvó él nos ayudó muchísimo y pues al final desde la desvelada del Aarón el andar el corre y corre de cada una de nosotras lo pudimos resolver y estoy muy segura de que vamos a ganar tal vez el pasado no lo ganamos pero este está muy interesante creo que es la joya más única que he visto y no hay de otra vamos a ganar ya pues ahí están las opiniones de nuestros maestros Kenia Ramos 30 segundos así es chicas tienen unos últimos 30 segundos para agregar algo más muy buenos comentarios sobre su diseño pero tienen 30 segundos claro que sí nuestra estrategia de marketing es conectar a las personas con su historia específicamente con la historia de los guachimontones y que tengan una pieza que los haga sentirse representados y también que tenga estilo y estén a la moda y porten un poco de pues de la historia de Jalisco sea donde sea que estés en el mundo muy bien muchísimas gracias a la célula las bonitas nada más que agregar Regina Fede voy de nuevo a cuenta con ustedes gracias Kenia y bueno pues sí ya están los coaches extendiendo su calificación y sus conocimientos ahí los estamos viendo pero ¿qué te parece mi querido Fede si me permites y si usted me permite que vayamos a un corte y ahorita regresamos estamos de regreso por supuesto ya pasó la primera célula de las bonitas ahora es momento de conocer a los cuatro maravillas ¿qué tal? soy Quiroz el día de hoy presentamos por fin la joya un producto muy bueno sinceramente que es pues su mayoría trabajó David nuestro compañero emocionados por estar a punto de salir al aire pues hoy vamos a grabar nuestro reto de joya con Broquel Esquica la verdad es que por fin David tomó las riendas del equipo él dijo yo voy a diseñar yo voy a dar el pitch yo voy a hacerlo todo entonces creo que tenemos este triunfo asegurado ahí están los cuatro maravillas por supuesto demasiada creatividad en cada una de estas células pero Regina es momento de ir contigo porque quiero saber yo si ya están listos o no para pichar así es Kenia ya está listo David Elizondo como vocal de esta célula David adelante gracias bueno estoy muy nervioso porque es el reto de joya creo que este reto lo tenemos tenemos tecnología tenemos versatilidad en nuestra propuesta y creo que esta propuesta les va a encantar a los jueces sobre todo a Federico inicia Guachimontones es un sitio arqueológico impresionante tiene unas como pirámides circulares completamente únicas en el mundo y diseñar algo con esto como inspiración la verdad fue difícil pero orgullosamente les presentamos Gua Gua es un dije diseñado principalmente para dama pero por supuesto puede usarlo a cualquier género y está inspirado en los escalones curvos de Guachimontones y como la naturaleza está como envolviendo al sitio al igual que Guachimontones Gua tiene algo muy único y eso es de que no simplemente es un dije también como lo van a demostrar mis compañeros se puede utilizar como anillo llavero arete y por qué no todos estos elementos juntos como lo está demostrando nuestra modelo ahora Gua está vaciado en plata es solamente una pieza plata 925 completamente libre de níquel y tiene un acabado como semirústico y eso es importante porque con este acabado podemos reducir los procesos y obviamente los costos de producción también entonces la verdad nosotros aquí no estamos simplemente presentando una joya más lo que realmente venimos a proponer es un souvenir de lujo una pieza que pueda ser obsequiada a los asistentes a tours a Guachimontones que esté a la venta en el museo de sitio que bueno de la forma tradicional por e-commerce también entonces Gua es una pieza que llama mucho la atención ya sea por su forma o por sus características multifuncionales pero es una pieza que cuando la usas las personas te preguntan de ella es una pieza que va a iniciar conversaciones conversaciones sobre Guachimontones ahí está por supuesto muchísimas gracias a David Elizondo de Los Cuatro Maravillas me pareció un gran diseño Fede rápidamente algo que tú quieras comentar creo que el museo que hay ahí en las pirámides los Guachimontones van a empezar a ser ya pedidos de esta pieza creo que está bastante bien aplicado la idea de mostrar lo que es Guachimontones felicidades y este giro que le dieron de que además sea versátil en varios elementos de la joyería creo que le dan un valor y una originalidad a la pieza felicidades vamos contigo Regina para ver si la célula Los Cuatro Maravillas tiene algo más que agregar en 30 segundos gracias Kenia muchachos algo más que agregar a este gran producto que ustedes hoy nos vinieron a enseñar claro que sí hicimos también una alianza con el gobierno de Guachimontones donde nuestra pieza va a estar expuesta en el museo municipal y ahí van a poder también adquirirla entonces es una alianza que tenemos gobierno con nuestro programa que es Guadalajara Disueña y esperemos puedan adquirirla que está súper cool Evo Hermane José él consiguió una alianza muy importante con el municipio de Teuchitlán estoy seguro que eso nos va a dar el gane al contrario de otros equipos que propusieron algunas alianzas con empresas fantasmas ¿quiénes eran? quién sabe muchas gracias al gobierno de Teuchitlán por hacer colaboración con nosotros gracias por abrirnos las puertas de su museo y por allá nos vamos a estar viendo ya que vamos a ser claro que sí los ganadores de este reto ahí está pues sin duda una pieza muy muy completa ¿cómo ves que ni erramos Fede? me pareció increíble es momento de arrancarnos con los comentarios o dudas que tengan nuestros coaches y expertos retadores Diego Gamboa comenzamos contigo wow qué productazo señores célula las cuatro los cuatro maravillas qué producto lo mejor la alianza con el gobierno vender la pieza adentro del museo qué idea tan increíble y también como había dicho Fede que pueda ser versátil que la puedas usar de llavero y de todas las funcionalidades productazo gracias Diego Gamboa ahora vamos a escucharte a ti Carlos Ruiz Velasco célula los cuatro maravillas felicidades wow es wow tengo una pregunta esto se podrá producir en serie porque está extraordinario para exportar y sobre todo para exportar nuestra cultura de Jalisco con todo y las piezas y bueno yo quiero la primer pieza a ver si me la venden mucha mucha creatividad felicidades gracias Carlos Ruiz Velasco te informo que tendrás que hacer fila porque la primera pieza me la voy a quedar yo por supuesto gran pregunta ahora vámonos contigo Elizabeth Salim híjole que ni te tengo una mala noticia y también a ti Carlos la primera pieza es mía bueno pues la verdad es que a mí me gustó mucho visualmente es muy hermosa entiendo todo el concepto que hay detrás me parece maravilloso el concepto de los souvenirs de lujo porque eso nos pone al nivel de donde siempre hemos estado a nivel global a nivel de competencia global ahora bien tengo dudas mis dudas son qué onda con el empaque cuánto cuesta o sea cuál es el precio público cuál es el bueno cuánto tiempo se recupera la inversión y aparte de la plata sin níquel qué más lo vuelve sustentable muchísimas gracias Elizabeth Salim por esta gran aportación Regina regreso contigo y la célula los cuatro maravillas para resolver dudas así es Kenia bueno muchachos ya escucharon las dudas de los maestros están listos tienen nada más 30 segundos corre tiempo ok bueno tocando o respondiendo a la primera pregunta en cuanto a si es producible en serie utilizamos software como es rinoceros y realidad virtual además de esto es un molde el cual pues te permite fabricar en producción en serie además utilizamos lo que es una una pulidora magnética donde puedes incorporar muchas piezas y evitas el proceso de lijado a mano en cuanto al empaque utilizamos también cartón reciclado como es un souvenir el mismo empaque lo podrías muchísimas gracias mi queridísimo participante de los cuatro maravillas tu tiempo se ha terminado que ni arramos que nos cuenta muchas preguntas poco tiempo para responder pero lo han hecho increíble es momento de que nuestros coaches comiencen a evaluar les recuerdo rápidamente que se toma a evaluar el diseño la originalidad la creatividad el marketing por supuesto la estrategia con la cual lo van a vender y también la viabilidad hay 15 mil pesos como incentivo en este episodio es momento de que los coaches estén evaluando como lo hacen en todo momento por lo pronto vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos ahora es momento de conocer nuestra siguiente célula llamada uno menos pues se llegó el día de la joya Miro se la me garrifó hizo un vaciado en un hueso de jibia quien sabe que era eso nos explicó nos convenció dejó una textura en la joya ya la están viendo quedó increíble y aparte lo mezclamos con un vaciado en cera que está morrano y el toque que pusimos del cuerito les va a encantar la joya en este reto complementamos con una caja un empaque que le va a dar mucha plusvalía a la joya y nos va a poder hacer ganar estuvo increíble ir a la ir a la fábrica épica realmente fue un sueño hecho realidad y ahorita que estoy aquí en el foro y pichando y tal y mi equipo lo está dando todo pues a mí me pone muy nerviosa de verdad estoy como llena este reto fue y es muy complicado porque hubo como pues problemas y esas cosas pero realmente lo pudimos lograr y aprendí que el trabajo en equipo es muy importante bueno ya conocimos a los integrantes de esta talentosa célula vamos contigo Kenia Ramos así es estamos aquí ya con uno menos Carolina estás lista para pichar estoy lista perfecto tienes dos minutos para hacerlo adelante me toca pichar otra vez lo platicamos lo decidimos como equipo me enamora de este proyecto y me encanta estar al frente y poder expresar lo que todo el equipo queremos demostrar hola soy Karo Machado y vengo representando a uno menos y en esta ocasión queremos presentarles alma de piedra es un dije de plata que está inspirado en lo colosal de las pirámides circulares que se encuentran en los huachimontones en el municipio de Teuchitlán Jalisco en esta ocasión el dije representa un anillo al centro que fue baseado en jibia que es una técnica que se utilizaba ancestralmente para manipular los metales también está combinado con la tecnología pues el dije viene acompañado con un aro que está en el exterior y tiene una pequeña parte de cuero que lo obtuvimos de recos textiles también el dije está combinado con una gargantilla que es piel de cordero y viene en un empaque que no solamente es un empaque para la pieza sino que la acompaña y tiene una representación en miniatura del gran huachi donde nos sirve para que la pieza repose dentro del empaque y al cerrarla lo acompañas con la piel de cordero alrededor para nosotros es importante mencionar que seguimos la línea de la sustentabilidad donde la plata que utilizamos en parte fue recuperada de radiografías donde por kilo se puede obtener hasta 12 gramos de plata también tanto la madera como la piel de cordero son desperdicios de otras industrias que nosotros pudimos obtener y transformar para llegar a lo que les estamos presentando el día de hoy el objetivo de crear esta pieza no solamente fue representar los huachimontones para nosotros es llevarlo más allá y queremos trabajar de la mano con Federico y apoyarnos en su expertiza en la joyería para también sumar al gobierno de Jalisco y hacer un evento social en el que podamos llamar a la comunidad e invitar a las personas que puedan donar para obtener nuestras primeras ediciones de este dije queremos lanzar 100 dijes en este caso y las donaciones se van a enfocar en dos propósitos el primero crear una comunicación para atraer el turismo a la comunidad de Teuchitlán y a los huachimontones y enfocarnos en el museo de huachimontones gracias caro muchísimas gracias caro machado muy interesante Fede no cabe duda que el reto el expresar en una joya como lo acaban de hacer estos disueñadores es en verdad fue superado con creces yo no esperaba una pieza de tan altísimo nivel de joyería el empaque se cumple con las especificaciones pero además de esto se lanza un mensaje de poder entender que la joyería se puede volver un embajador de la ciudad un embajador de turismo y esta pieza cumple cabalmente con esto que no era parte del reto pero que además lo está ofreciendo felicidades uno menos acaban de hacer una obra de arte felicidades wow bueno les fue muy bien uno menos Kenia Ramos gracias Regina uno menos tienen algo más que agregar a lo que dijo Carolina tienen tan solo 30 segundos si no tienen nada que agregar lo dijo todo perfecto vamos contigo Regina ahí está pues bueno vámonos al carrusel de los coaches donde empieza se pone lo bueno empieza la calificadera vamos a ver por ahí Diego también qué es lo que opinas te escuchamos Diego uno menos Kenia producto qué proyecto el empaque ya aquí el empaque ya andaban mis coaches de que no me lo quedo yo me lo llevo yo qué productazo gargantilla algo diferente tocayo estoy viendo en la joyería un productazo felicidades al equipo y también como los demás compañeros muy bien complementado todos sumando y gran pitch caro felicidades así es ahora te escuchamos Carlos Ruiz Velasco muchas gracias muy buena presentación caro sinceramente muy 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 completa y resalto también el tema del empaque el empaque integrado al producto me fascinó sinceramente sí me faltó escuchar un poquito de costos un poco de un business plan más más completo no y esto principalmente con el objetivo pues que con este super diseño se puede crear fácilmente una empresa crear empleo crear progreso felicidades ahí está en voz de nuestro experto de nuestro maestro Carlos Ruiz Velasco ahora es momento de escuchar a Elizabeth Salín bueno ustedes saben que yo soy un juez muy difícil y será por el fin de los tiempos pero creo que esta es la primera vez que me atrevo a decir felicidades y doy las felicidades porque en todo lo que llevamos de este programa de verdad ahora sí que redundantemente es la primera vez que veo que tocan el tema de la permacultura a través de una pieza que es arte objeto porque es una pieza permacultural pues por el simple hecho de que tomaron igual que otros proyectos tomaron mucho de los residuos de proyectos anteriores pero los involucraron o los integraron de una manera en que se fundamenta pero también sostiene sostiene el valor cultural sostiene el valor de la integridad de la pieza pensaron en el empaque es una pieza bastante completa o sea si yo creo que si nos pusiéramos a evaluar con una tablita los ocho puntos de la permaculturabilidad la dieron con todo ahí está en voz de Elizabeth Salim también la verdad les fue muy bien Fede vamos a darles otros 30 segundos que negramos que te parece así es chicos tienen 30 segundos para resolver solamente una duda que surgió adelante bueno pues los costos están así variando estamos pensando una pieza que va a oscilar entre 500 y 1000 pesos pero el tema más que eso porque como tiene corte láser y eso cuando tengamos las 100 piezas vamos a bajar los costos aquí más bien es lo que ustedes decían es que es un producto que tiene mucho valor agregado y que vamos a buscar en la dinámica que haya donaciones muy fuertes para tener un impacto mayor en el lugar ahí está muy bien muchísimas gracias a esta célula uno menos Regina vuelvo contigo gracias Kenia y pues llegó el momento llegó el momento de la evaluación de la calificadera mira Fede mira Fede me tambaleo porque me da mucho nervio Fede pero bueno ya estamos viendo a nuestros maestros expertos calificar mientras tanto nosotros vamos a un corte y regresamos ya estamos de regreso y es momento de conocer a la última célula de este episodio la célula C1 y pues bueno ahora nos tocó joya siendo honesto no estoy tan confiado pero pues bueno veremos qué pasa tenemos un giratiempo y muchas de las veces nos preguntamos qué haríamos si podíamos retroceder el tiempo yo sin duda volvería a elegir estar aquí pues hoy presentamos joya este reto creo que para mí tal vez para mi equipo también fue de los más complicados ponernos de acuerdo decidir la temática todo fue muy complejo y el resultado final es bueno vamos a ver qué tal nos va ahí está un poco más de C1 Regina voy contigo para que comiencen a pichar exactamente mi querida Kenya y bueno Élida estás lista como vocal de la célula 1 de C1 claro que sí por favor adelante pues hoy me toca pichar a mí eh vengo muy nerviosa pero pues a darle a ver qué pasa inicia tiempo se imaginan que tuvieran una máquina del tiempo y pudieran viajar qué momento de sus vidas les gustaría volver a vivir en nuestra cultura el símbolo el círculo significa la divinidad y en otras culturas significa el infinito tomando esta referencia de estas dos hemos creado Dibus una joya elaborada en plata 925 decorada con cucas wiraricas en color verde que representan la obsidiana que es extraída de los huachimontones los círculos simbolizan la característica forma que tienen estas pirámides y la gota de en medio es por la laguna de Teuchitlán nuestro mercado meta está pensado en personas que les gusta recordar momentos guardar recuerdos y que les gusta lo artesanal una pieza de plata que hemos creado está pensado en las pirámides de los huachimontones Dibus es una pieza para recordar momentos increíbles que ustedes quieran volver a pasar y tener siempre este recuerdo presente mi nombre es Elida Vásquez espero que les guste esta pieza tanto como al equipo C1 y a su servidora al momento de crearla muchísimas gracias bueno pues Eli se trabó eh hubo unas dificultades pero pues a ver qué tal nos va no puede ser se me borró el casero no supe qué decir ya estoy muy nerviosa ya no puedo con los nervios y pues espero el apoyo de mi equipo a ver qué pasa muchas gracias mi compañera Eli se puso un poquito nerviosa a ver si no nos afecta en la calificación de los jueces de entre manos sabemos que tenemos un buen producto gracias Elida les quedaban todavía 20 segundos Fede pero me parece una gran propuesta de diseño lo que hicieron algo que comentar sin duda el reto como lo venía diciendo desde que fueron a la fábrica todas las células pusieron su esfuerzo su talento su visión y entendieron muy bien que estos embajadores de la joyería que son estas piezas pues nos van a hacer como decía la compañera regresar a ir a esa laguna de Teuchitlán irse a tomar un tequilita un mezcalito ahí junto a las pirámides y eso es lo que va a evocar cualquier pieza de estas llevar ese recuerdo de ese lugar tan mágico de esas pirámedes circulares que están en Jalisco felicidades uno muchísimas gracias Federico Díaz Regina voy contigo con la célula porque creo yo en mi humilde criterio faltaron algunas cositas que mencionar gracias Kenny exactamente yo también creo pero bueno de eso a que ustedes lo crean creen que faltó algo bueno si es el caso tienen 30 segundos solamente comentar que queremos enfocarnos a este tipo de turismo turismo rural turismo histórico el cual el cual esta pieza va a ser va a ser importante para todo este tipo de viajeros y queremos también darle ese significativo de la laguna de Teuchitlán que no nomás son las pirámides sino que alrededor de ahí también hay otros lugares que visitar y darle un énfasis a la obsidiana que se maneja dentro de ahí y por eso lo paladmamos me parece maravilloso todo este legado cultural que Jalisco tiene tú que dices Kenny Ramos me parece increíble este reto me ha fascinado honestamente Fede pero te parece si vamos con el carrusel de coaches comenzamos contigo Diego Gamboa algo que aportar chale Diego célula C1 yo lo que quiero resaltar es lo enriquecedora que es nuestra ciudad Guadalajara cómo pudieron mezclar un producto que les dio Fede que es la plata con lo de los wixárikas excelente idea mezclar dos culturas o dos materiales un productazo felicidades C1 muy original gracias Diego Gamboa ahora es momento de ir contigo Carlos Ruiz Velasco muchas gracias pues muchísimo talento célula C1 sinceramente muchas muchas felicidades si hablaban del mercado meta el mercado meta no nomás es México es todo el mundo sinceramente es una pieza que se puede comercializar perfectamente bien me faltó escuchar de los canales de distribución en general un business plan creo que tiene mucha historia esto los guachimontones bueno es una maravilla de aquí de Jalisco pero pero si me faltó escuchar un poquito de un plan de negocios ahí tienen por supuesto esta duda expuesta por Carlos Ruiz Velasco Elizabeth Salim tú tienes algo más que decir ya saben que yo siempre tengo algo que decir soy la mala soy la mala chicos no veo plan de negocios no veo plan de sustentabilidad la pieza estética mejor dicho la pieza es muy estética visualmente es muy bonita muy agradable me gusta la parte que tocaron de trabajar mejor bueno de mencionar a los jurídicas eso me gusta mucho pero qué pasaría si quizá un porcentaje de esas ganancias se donaran estas comunidades para su protección y preservación cultural no sé me he quedado como con ganas de un poquito más gracias Elizabeth Salim Regina voy de nueva cuenta contigo por si es que tienen que resolver estas dudas en tan solo 30 segundos no es que déjenme tomo asiento porque yo veo como que sí como que sí hay mucha duda que resolver y tienen 30 segundos a ver si no los interrumpo y arranquense muy bien sobre los puntos de venta pensamos que la mejor opción son museos los museos principalmente el museo de los guachimontones trabajar con los diferentes museos de Jalisco y los más importantes a nivel nacional y si a Kika le interesa también pensamos en una distribución online y con quien Kika tenga acuerdos para poder establecer esto en venta sobre la estrategia nuestra idea es conectar a través de la emoción y el tiempo y poder regresar Lamento decir que el tiempo se ha terminado como bien lo dije eran 30 segundos pero bueno ahí está espero que los coaches evalúen correctamente y les haya quedado un poco más claro Kenia ahí lo tienen por supuesto gracias Regina es momento de que la célula C1 pase a la parte superior de nuestro estudio se reúnan con las demás células y también Fede te invito a que pases con los demás coaches al sillón de los disueñadores para emitir la evaluación final ¿estás listo? listo vamos perfecto ahí lo tienen por supuesto y también ya es momento Regina de que te vengas conmigo en este momento porque ya casi vamos a conocer quién es la célula cuál es la célula triunfadora de esta noche lista estoy Kenia Ramos porque de verdad no quepo mira no quepo ni en el set ni en el foro ya no hallo la puerta y ya no encuentro la hora en que digan los resultados estoy yo muy emocionada me fascinó este reto por supuesto pero es momento ya casi de conocer quién va a ser el triunfador de este episodio ay no Kenia mira déjame abanico porque de verdad para completar un poco lo que estabas diciendo sí un orgullo que el tema hayan sido los huachimontones en este reto yo me sentía muy chiquita porque yo soy artesana no soy joyera y pues yo platiqué con el señor Fede y le dije cómo estaba mi situación y él muy amable puso a toda mi disposición su taller y toda su gente todo su personal me ayudaron fue una semana donde me indicaron paso por paso cómo hacer esta joya y pues gracias a todo su personal este fue el resultado ya es momento de conocer a la célula triunfadora en este segundo reto joyero de Guadalajara y sueña en este episodio Regina hay que decirle a toda la gente que nos está viendo en casa se puso muy tensa la evaluación muy pero tensa en buen sentido en buen sentido pero sí estamos muy nerviosos la verdad no sabemos ni qué hacer ni qué decir ni cómo decirlo que ni es la primera vez que a mí me ponen en una situación así sí la verdad es que se vio muy complicada los diseños estuvieron increíbles Federico Díaz te invitamos a que pases con nosotras para deliberar quién va a ser o cuál va a ser la célula triunfadora necesitamos que pases de este lado Federico sé que está muy difícil sé que está difícil pero ya es momento de deliberar arráncate por favor Federico listo a ver cuéntanos te escuchamos vamos a ver pues como siempre los soñadores nos la pusieron muy difícil la verdad que los cuatro equipos hicieron unas joyas maravillosas que ponen a Teuchitlán ahorita en Teuchitlán deben estar prendiendo todas las teles y les van a estar hablando ahí todo el pueblo muy contento de que estamos prendiendo hasta cuetes ahí porque creo que vale mucho la pena mostrar esto de nuestra cultura estas pirámides circulares pero bueno para ya no hacerles más rollo tuvimos por ahí un empate no vamos a decir quién fue el empate porque pues sería no está padre para el que no va a ganar pero bueno la regla nos dicen que tenemos que tener un ganador y en este caso porque cumplió prácticamente con todo lo que se le pidió inclusive un poco más pues el ganador eres tú grupo uno menos felicidades a la célula uno menos por ser los triunfadores de este episodio de Guadalajara disueña gran diseño gran diseño gran diseño gran esfuerzo gran talento no nada más de de la célula uno menos sino de todas las células muchísimas felicidades de verdad gracias a su entrega a su talento y a su creatividad por primera vez en el programa cuando ganamos no sentí la vibra como que tan chida y dije wow aquí está neta ahora sí el nivel competitivo que traíamos ya buena onda y todo es bien cool se está poniendo cada vez más cabrón no puedo creer que ellos ganaron estoy consciente de que es un empaque muy lindo pero esta no es una competencia de empaques ni ni de cadenas ni de listones es de dije y ese dije no cumplía con todas las reglas pero pues ¿qué podemos hacer? ya ni modo ahora la siguiente me gustaría que realmente supieran de diseño porque esto y yo estoy aquí porque soy un diseñador y lo que presentaron discúlpenme mis compañeros pero era la joya más fea bueno hablando en cuanto con empresarios en cuanto a precios a costos se me hace imposible creer que se gaste más en el empaque que en una misma joya ¿cómo pudo ganar esto? ¿cómo se niveló este reto? no termino de comprender aún el juego uno menos mil felicidades por haber ganado el mejor empaque de toda la temporada ya sabemos que los jueces les dieron ese gane porque tenían un empaque bonito y está bien todos sabemos que nuestra joya fue la mejor no pasa nada a todos los jueces si se arrepienten vengan al museo Tuchitlán ahí va a estar nuestra joya expuesta ay híjole se perdió las bonitas destinadas a no sé ya no sé ni qué decir solo estoy triste pero arriba la esperanza abuelita todavía queda mueble bueno pues nosotros nos vamos se nos ha terminado el tiempo no sin antes decirle y agradecerle a usted por permitirnos entrar una tarde más en su casa esto fue Guadalajara Disueña nos vemos en la próxima gracias Regina gracias Federico grandes retos gracias Gobierno de Guadalajara, la ciudad que quiero. Quiero TV, Canal 10, presentaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.